¿Tu caballo suele ir bien y de repente se comporta de una forma rara? ¿No trabaja correctamente o protesta mucho con la embocadura? Entre otras cosas puede ser problema de boca, concretamente de los dientes. Casi todos sabemos que los dientes de los caballos nunca paran de crecer y esto es un problema para los caballos domésticos. ¿Y por qué para los caballos domésticos y no los salvajes? Muy sencillo, porque un caballo salvaje está comiendo pasto unas 14 o 15 horas diarias y además pasto bastante duro dependiendo de lo que encuentren y esto ya provoca el desgaste de sus dientes. La naturaleza es sabia y es por eso que los ha dotado de esta virtud. Un caballo doméstico es raro que esté comiendo tantas horas y por lo normal el pasto suele ser blando y es por eso que los dientes crecen más rápido de lo que desgastan y a consecuencia de esto tienen problemas dentales que pueden provocar dolor en la boca, que no mastiquen bien y por lo tanto todo esto se refleja en problemas en la monta y problemas de alimentación que desencadenan en cólicos o extrema delgadez del caballo. Los veterinarios aconsejan hacerles revisiones dentales cada año pero eso es relativo porque dependiendo de algunos caballos pueden tardar dos años o menos de un año en tener problemas en sus dientes. Así que hay que estar atentos ante cualquier cambio de comportamiento del caballo. Los síntomas de que un caballo tiene problemas dentales son los siguientes. Se le cae la comida al comer, presencia de comida no digerida en heces, mal olor en la boca, ladea la cabeza y protestar durante la monta. Los caballos no mastican el alimento como lo hacemos nosotros, aplastando los alimentos abriendo y cerrando la boca. Ellos trituran el grano como lo hacía el humano antiguamente. Se embonía el grano y con la piedra se daba vueltas para aplastar el grano, pues el caballo hace lo mismo. Desplaza su mandíbula de un lado a otro para triturar el alimento. A causa de este movimiento es cuando salen las famosas puntas en los dientes, aunque también hay otros problemas como dientes de lobo, las rampas y los ganchos. Los dientes de lobo son pequeños dientes que le salen a los caballos y que por lo normal suelen dar problemas con la embocadura ya que la zona donde salen es donde suele ir el hierro. La rampa es el crecimiento de los últimos molares inferiores en su parte trasera. Estas anomalías producen llagas y molestias a la hora de la monta por los toques con la embocadura. El gancho es un crecimiento de los primeros premolares superiores en su parte delantera. El caballo tiene la arcada mandibular inferior más pequeña que la superior. Si los movimientos masticatorios no son tan amplios como lo hacen en estado salvaje, lo que sucede es que se desgasta solo la mitad de la superficie de la muela y entonces es cuando aparecen las famosas puntas. Las puntas no son otra cosa que rebabas en los dientes por un mal desgaste y cuando son grandes terminan haciendo heridas en las mucosas bucales provocando malestar al caballo. Para solucionar este problema se llama al dentista equino o un veterinario ya que muchos de ellos también suelen tener las herramientas necesarias para poder limar los dientes. La forma de proceder es sedar el caballo y ponerle un abrebocas. Una vez está todo preparado solo es cuestión de pasar el aparato que lo que hace es limar los dientes y de esta forma rebajar las puntas y redondear el diente sobre todo la parte donde toca la mejilla del caballo ya que es la zona donde no desgastan al masticar. Aunque se vea bastante aparatoso al caballo no le duele, es más bien la molestia del ruido del aparato y el meterlo en la boca. Iris ya hacía un año que le había hecho la boca y hace cuestión de una semana que cuando se montaba no iba fina. Nunca ha sido una yegua de invertirse y a la que podía cualquier excusa era buena para invertirse y dejar de trabajar con el dorso. Así que le revisamos la boca y pudimos ver un gancho bastante grande y por lo normal cuando hay ganchos delante quiere decir que detrás del todo hay rampas también. Así que vino la dentista y una vez estuvo sedada y con el abrebocas pudimos observar que al final de todo tenía heridas a consecuencia de la rampa. Era normal que la yegua no quisiera reunirse ni ir redonda ya que al cerrar la cara y llevarla a la vertical las muelas le rozaban y le hacían daño. Por eso antes de enfadarte con tu caballo y obligarlo o pegarlo asegúrate bien que no tenga ninguna clase de dolor. Iris es una yegua muy entregada y siempre que ha presentado problemas en la monta ha sido por dolor físico. Ahora a cuestión de 4 meses también presentó problemas y llamé a un fisioterapeuta equino. Efectivamente después de su masaje la yegua mejoró. Lo mismo que ahora con el dentista. Iris ya no busca invertirse, vuelve a ser la yegua entregada que ha sido siempre. Así que el problema ya ha quedado resuelto con la visita del dentista. Con este vídeo os quiero decir, revisar la boca de vuestro caballo a menudo. Claro que para ver bien las muelas necesitaremos un abrebocas, algo que no solemos tener los jinetes. Pero si agarráis la lengua del caballo y la sacáis a un lado, este permanecerá con la boca abierta. Así que quizás podéis ver las primeras muelas y observar si hay puntas o heridas. ¡Hasta la próxima caballistas!